Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestro invitado en este momento es Camilo Henao García, que es el fundador de Alimento Real, que elabora y comercializa alimentos húmedos y de alta calidad para mascotas con ingredientes naturales como carne, frutas y verduras. Fue el ganador de Sede Sopich, Villahermosa, recientemente. Y es bueno decir que esa hace parte de la estrategia de Medellín Emprendedora de la Alcaldía en alianza con Créame, que es con quien hacemos este programa cada semana. Así que Camilo, bienvenido. Y a ver, ¿cómo así que el mundo se mueve a la misma velocidad en que todos nos movemos? Y ese tema del movimiento, ¿por qué es tan importante a la hora de emprender? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros creemos en el interior de nuestra empresa y decimos que el mundo se mueve para los que se mueven. ¿Por qué? Porque es que están todas las posibilidades en el aire de seguir adelante con el emprendimiento, pero si no nos movemos, no vamos hasta allá, esas oportunidades difícilmente van a venir hasta uno. Entonces hay que buscarlas y nosotros estamos siempre haciendo relaciones públicas, networking que llaman, entonces este tema del emprendimiento con Créame nos ha ayudado mucho, entonces con Tecnopark incluso también. Entonces nos han ayudado mucho y nos movemos por eso, para hacer crecer Alimento Real. Camilo, hay un aprendizaje que los emprendedores debemos tener siempre muy en cuenta, y es que uno no tiene por qué saber todo o hacerlo todo, hay que saberse rodear, en el caso de quienes ya tienen un equipo de trabajo, es identificar esas fortalezas que tiene cada uno de los del equipo y mirar qué es lo que yo como emprendedor principal puedo delegar, ese es uno de los grandes aprendizajes que ustedes han tenido. Sí, aparte nos costó mucho aprenderlo, o sea, asimilarlo más bien, porque junto a mi socio Massimiliano sabemos hacer todo, todo lo que está en la empresa lo sabemos hacer ambos, pero entonces ya es ligar, decir no, tú te encargas de eso, yo me encargo de eso, nos costó mucho, pero en cuanto lo logramos, la empresa ha tenido un crecimiento significativo y ha sido un aprendizaje muy valioso para nosotros y nos parece importante en una empresa. Bueno, yo lo voy a dejar con Jorge que le tiene también preguntas y él está conectado en el chat, donde la gente que nos escribe por YouTube o por las diferentes redes sociales también interactúa, así que Jorge, la pregunta para Camilo. Camilo, ahorita mencionabas y observaba cómo te has venido vinculando con el ecosistema de emprendimiento, creo que has hecho un buen uso de él, ¿qué tan importante ha sido ese ecosistema? Y ahorita mencionabas el networking, ¿qué tan importante ha sido el networking para ti? Ha sido fundamental, fundamental porque eso te abre muchas puertas, puede que no cerres un negocio con una persona, pero esa persona te da unos tips, unas cositas que tú decís, cómo no se me había ocurrido antes, cómo no lo había puesto en práctica en mi empresa, entonces ha sido fundamental porque te enriquece y obviamente también está la posibilidad de cerrar ciertos negocios. Ok, y comentamos que has sido ganador del CEDESO Pitch, una estrategia que tiene Medina Emprendedora que busca visualizar todo el tema de emprendimiento que manejamos en la ciudad y en Alianza con Créame. ¿Qué te trajo a ti, a tu emprendimiento, haber sido ganador o inclusive haber participado en ese CEDESO Pitch? Bueno, es algo que a mí me da mucha alegría porque no dejamos de aprender en este camino y cuando crees que de pronto yo ya he hecho muchos tips, he hecho muchas presentaciones, yo decía, ya la tengo lista, esta es la que va, pero entré con un Créame y me di cuenta pues que podía mejorar muchas cosas, me lo hicieron las recomendaciones en el concurso y realmente salió muy bien. Camilo, mirando a esta cámara de la izquierda, usted nos va a contar por qué hacer negocios con su empresa. Bueno, con nuestra empresa pueden hacer negocios o los invito para que lo hagan porque detrás de Alimento Real hay un equipo que está apasionado por lo que hace, que brinda unos alimentos naturales de primera calidad para su mascota y eso es lo que realmente nos interesa a nosotros, que su mascota esté feliz y obviamente que se encuentre sana. Este es uno de nuestros productos, este es una dieta húmeda que reemplaza el concentrado y aparte de eso también tenemos unos snacks, tenemos galletería y todo lo que requiere la mascota. Camilo, finalmente, ¿cuál es la pregunta que usted trae para nuestro experto invitado de hoy, que es Gonzalo López Gaviria, que él nos pregona que hay grandes oportunidades en el sector gobierno? ¿Qué le pregunta? Bueno, como en el emprendimiento uno comete muchos errores, la pregunta sería ¿qué no debo hacer para que no se caiga una negociación con el Estado? ¿Qué debo de tener en cuenta ahí? Bueno, muchísimas gracias. Muy buena pregunta. Muy interesante la pregunta, porque claro, hay que prepararse para hacerlo muy bien, además con semejante socio que tenemos ahí, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Creo que esa pregunta es fundamental, porque nuevamente digo, o sea, creemos que no podemos contratar, y fue algo muy fundamental cuando él dijo, tanto la persona natural como la jurídica pueden hacerlo, y creo que muchos emprendedores que apenas están comenzando consideran que no tienen la capacidad de hacerlo. La pregunta es, el punto es que sí se puede, y ahora es, ¿cómo mantenemos esa posibilidad de contratar con ellos? Bueno, miremos entonces a ver qué nos dice Gonzalo. Pues una pregunta muy universal. ¿Cómo hacer para que no se me caiga una negociación con el Estado? En primer lugar, nos tenemos que preparar con toda la documentación que requieren. El Estado pide unas capacidades jurídicas, que son tener registro único tributario, tener certificado de existencia, pues si es persona jurídica, o sea, tener... ¿Caso Colombia? ¿Caso Colombia? Caso Colombia, y en todas partes, en el mundo entero, ¿cierto? Para contratar con el Estado, yo tengo que estar legalizado, pues tengo que estar vinculado al Estado y estar en regla con toda la documentación. Leer muy bien las condiciones de las propuestas, lo que se llaman los pliegos de condiciones, hacer una lista de chequeo para cada proceso de contratación. Todos los contratos son distintos, y la gente acostumbra a copiar y pegar, y ahí es donde se equivocan, y ahí es donde le rechazan la propuesta. Entonces, es simplemente tener mucho cuidado. Listo. Es muy difícil no equivocarse, pero hay muchas formas de no equivocarse. Y entrar en los procesos de contratación donde yo pueda. Pero lo más importante es que yo tenga una cultura de una lectura muy a conciencia para yo no equivocarme en la presentación de la oferta. Tener muy en cuenta todo lo que dicen. Les voy a dar un tip. En todos los pliegos de condiciones que publican las entidades del Estado, por norma que tienen que publicar, hay un capítulo que se llama causales de rechazo de la propuesta. O sea, te están diciendo hasta por qué te van a eliminar, y la gente no lee. O sea, todos los errores. ¿Por qué eliminan a la gente? Por los errores más insignificativos. O por no estar pendiente en la página. Porque si, por ejemplo, tienes que subsanar o corregir un proceso, pues no van a llamar a tu mamá.